Echale queso mami, échale harto queso Echale quesito ahí, así El queso, el queso es para el pan, no para comérselo, mire, échale un vejito de queso, queso, échale queso al pan Ya, muy bien, las niñas hicieron el pan, échale queso, échale quesito, mire, queso, échale queso Echale queso ahorita, otra vez, échale más queso Échale queso mami Bueno, ahora enróllelo, enróllelo Echale más queso Enrolla el pancito, ya bien enrolladito, así, Mariana, mire Otra masa, a ver, enrolla el pan Eso es ser uno bueno panadero Así, Mariana Ya está hecho Pero échale queso, porque no hay queso sin queso Tiene que echarle queso, porque la fama del abuelo y del papá es que el pan lleva queso por dentro Échale queso Échale quesito Mariana, mire el quesito, échale queso, mire, queso Uy, pero eso le rinde a hacer pan, parece el tío Héctor Eso hace a cuatro masas, mire Mire todo lo que le falta a la niña por hacer, harto pancito Es el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa ya Miren la palabra